Bueno, continuamos aquí en el Teatro Cervantes, en la planada de la Plaza del Teatro, donde se encuentra este chabrillo que nos va a contar un poquito cómo se lo está pasando en la Feria de Málaga, cuéntame. Hombre, pues aquí estamos todos los colegas siempre, de puta madre, nos hinchamos un poquito de bebé, la verdad, y después vamos a las discotecas, que el horario debería ser un poquito más amplio, pero nada, lo demás de puta madre todo. Bueno, ¿cómo te lo está pasando hoy en la Feria de Málaga? Cuéntame. Hombre, hoy como ayer y no había Feria, a uno siempre se lo está pasando de puta madre y súper buena gente, con todo el mundo aquí, de súper buen rollo, un poquito... Es lo que yo decía, se conoce gente de todos lados prácticamente, ¿no? Hombre, si quieres ahora mismo te puedo poner un ejemplo de que te traigo una Arevalo de Ávila, como de Cuenca, como de Madrid, vamos, aquí hay gente de todos lados. ¿De dónde eres? ¿Es la de aquí de Málaga, no? Yo sí, yo de Málaga. Me dices que eres de villano, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo odio, pero bueno. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que hay que hacer o qué es lo fundamental para basárselo bien en la Feria de Málaga? Beber, pero con control, por supuesto, debería. Si hay un poquillo de algo malo, pues bueno, pero siempre que lo haya con control, desgraciadamente es lo que tiene que haber, ¿me entiendo, no? Es que eso le ve bastante buen rollo en la Feria de Málaga. Sí, sí, eso por supuesto, el buen rollo siempre está, vamos, a la mano. Eso va, tú ya te digo, tú puedes ir a cualquier chaval, que tú le saludas y él te va, ya te digo, una copa, un hielo, siempre, siempre. Y peleitas por lo que he visto, de años que yo llevo saliendo, poquitas peleas. No sé lo que te me he preguntado yo, ¿cuántos años llevas viniendo la Feria de Málaga? Pues yo tengo 27, aunque no lo parezca, pero... No vamos a decir nada. No vamos a decir nada, ya lo he dicho. Pero llevo, pues, 4 o 5 años llevo. Bueno, ¿eres más de Feria de Día o de Feria de Noche? Las dos. De aquí, las Feria, es como he dicho. Tú eres de los que empalman, ¿no? Sí. Las Feria de Día, aquí se sigue por la noche, y si no hay algunos como yo, que después empalman y se van a Real. Y después ponemos un poco en el día siguiente. Y hay que dormir un cuarto horita, que menos. Pero vamos, de puta madre. Tú no eres de vaso grande, tú eres de vaso de tubo, ¿no? Yo de vaso de tubo porque el control con los amigos y el calentamiento, como tú bien has dicho, es lo mejor que hay. No damos cuenta quiénes son los amigos, desde chiquititos, Sabu y yo, desde los 3 años. Tú también, venís juntos a la Feria de Málaga, ¿no? Siempre. La Feria de Málaga, siempre. Unos años. Todos los añitos. Unos años. Bueno, háblame un poquito. ¿Qué ha pasado? Hola, soy la madre. ¿Quieres decir las palabras? Bueno, ¿qué le diríamos a la gente que te está viendo a través de las redes sociales? Para que venga la Feria de Málaga, cuéntanos. Hombre, eso nada más tiene que ver con hacer con la ciudad. Hay que beber, pasarlo bien, pero un uso de responsable. Se conduce. Pero la cámara está delante, ¿eh? Ahí está la cámara, ahí está la cámara. Mira, si tenía un superpoder, ¿cuál sería? Bueno, ¿qué le diríamos a la gente que está, que quiere venir a la Feria de Málaga? ¿Qué le diríamos para que venga? Eso, por supuesto, también. Usar transporte público es muy importante. Y después, por ejemplo, si alguien lo ve, que sea del norte o de Francia, donde lo vean, por supuesto que pueden venir aquí, que siempre van a estar invitados. Y que tienen que venir porque es que aquí el buen rollo, vamos a Andalucía. Es solamente que decía Andalucía, ¿me entiendo? No. Eso lo hay, vamos. No hace falta decir más nada. Pues ya sabéis, aquí estamos, en la puerta del Teatro Cervantes. Ahora sí lo hemos dicho bien, ¿eh? Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribirse en el canal y comentar aquí abajo. Venid a la Feria de Málaga. Aquí está todo el mundo. Mira, mira cómo está el próximo.